Hola, soy Héctor Santana, coordinador de comunicación del Círculo Podemos Gran Canaria y lo que vamos a ver es cómo el proceso de votación de documentos político, ético y organizativo. Bien, si estamos inscritos nos venimos aquí a la pestaña de inscribirme y ya nos dirá todos los pasos para estar inscritos para la votación. Pero si ya estamos inscritos nos venimos aquí, ponemos nuestro correo, nuestra contraseña y en iniciar sesión directamente entramos ya, como vemos, para iniciar la votación. Como vemos nos sale aquí que hay una votación en curso. Entonces, para dicha votación solo tenemos que estar abierta hasta el 27 de octubre a las 12 de la noche, con lo cual tenemos tiempo para ponernos a hacer pruebas si queremos y lo único que tenemos que hacer es clicar aquí en votación de documentos y se nos abrirá una nueva pestaña. En esta nueva pestaña nos dice ya el proceso que vamos a seguir, es decir, primero seleccionamos las opciones, bastante sencillo, luego revisamos la papeleta, nos dice qué opciones están marcadas y cuáles no y luego emitiremos el voto, que al emitir el voto nos dará un localizador, que es una cifra con la que podremos ver si ya está, si nuestro voto se ha emitido correctamente o no, por si hubiera algún problema. Vamos a empezar a votar. Como vemos aquí nos salen todas las opciones que hay para documentos éticos, documentos políticos y documentos organizativos. Bien, para comenzar voy a decir un par de cosas. Es que, por ejemplo, el equipo de Pablo Iglesias, claro que podemos, y el de Juristas de Madrid, no he visto ninguno más así, al tener los tres documentos ellos exigen que se le vote a los tres en bloque. ¿Qué quiere decir esto? Que si le damos el documento vemos que se nos marca el ético, el político y el organizativo. No podemos votar uno de uno y uno de otro. Quiero decir, en el equipo de Pablo Iglesias ellos exigen que se le vote en bloque, que si tú votas al documento político también está votando al ético y al organizativo. Y lo mismo pasa con los Juristas de Madrid. Se nos seleccionan los tres. Cosa que no pasa, por ejemplo, con el sumando a Podemos, el de Pablo Echinique, que podríamos elegir su documento organizativo y en el de las enfermeras, pues el ético, que es el que más nos gusta. Y luego el político de, yo qué sé, de Equipo 9. O de, perdón, a ver, de Construyendo Pueblo. Y como vemos, podemos tener tres opciones distintas de tres equipos distintos sin ningún problema. Pues bien, esto pasa también, por ejemplo, con el Equipo 9, que exige que su documento político y el organizativo no tienen documento ético. Entonces podríamos elegir el documento ético de otro. Porque ellos solo tienen, como vemos aquí por reino incluido, solo tienen político y organizativo, pero también exige que se le vote en bloque. Bien, ¿qué pasaría en el caso de que yo no sé realmente qué dice cada documento? Pues solo nos vemos aquí a la pestaña Ver y con un simple clic ya vemos que nos deja documento ético, político y organizativo. Si le damos clic se nos abrirá dicho documento. Es así de sencillo y así con todas las opciones que tenemos aquí. Tenemos aquí documento ético, tal, tal. Es así de sencillo. El único problema que podemos tener es que nos equivoquemos aquí. Si vemos que seleccionamos, por ejemplo, el equipo de Pablo Iglesias y luego queremos votar el documento de Geniqui, no nos va a dejar. Vemos que si nos pone abajo no pueden seleccionar dos documentos del mismo tipo porque es imposible. Bien, pues supongamos que queremos votar el de Sumando Podemos, Ética y Transparencia y Democracia y Justicia Social, por ejemplo. Que son los tres que tengo más a mano. Bien, una vez elegido nuestros teledocumentos, solo tenemos que darle a Continuar y como vemos nos aparecen aquí. Y ya solo tendríamos que darle a Cifra y enviar el voto para que nuestro voto se enviase, cosa que no voy a hacer porque sería mi voto. Pero ciframos, enviamos el voto y ya ese voto está enviado. Notaría, en la parte de arriba nos aparecería nuestro localizador, como que nuestro voto se ha enviado satisfactoriamente. Y ese localizador nos serviría para si hubiera algún problema en las votaciones. Con ese localizador podríamos decir que ese es el voto que nosotros hemos votado y podríamos revisar nuestro voto. Y así de sencillo es votar para los documentos. Espero que no les haya sido muy lioso y que puedan votar el documento que más les guste. Un saludo y ya nos vemos.